Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luis Horacio y en esta ocasión vamos a hacer un secador de prendas con tubos de PVC y una secadora Hola a todos, tal como se los mostre en esta ocasión vamos a hacer un secador para diferentes prendas con tubos de PVC y una secadora de cabello, es muy fácil de hacer y es ideal para cuando está nublado o queremos secar algo de manera rápida como unos calcetines, zapatos, gorros o cualquier prenda pequeña y así no tener que esperarnos a que deje de llover o de plano utilizar otra cosa, ya que así se secará perfectamente y rápido, pero sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerlo, vamos a necesitar unos tubos de PVC de 3 pulgadas de diámetro que yo les recomiendo que sean de 2, pero esos son los que aún tenía de un proyecto anterior que de ahí tenga estos pedazos que ven en pantalla, 4 conectores en codo de 90 grados, 3 conectores en T, pegamento para PVC, una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, nuestra secadora de pelo y claro una cegueta o en mi caso una sierra para cortar los tubos, de manera opcional pintura del color que ustedes quieran, aunque en esta ocasión yo no lo voy a pintar, así que mejor veamos como hacerlo, lo primero que vamos a hacer es tomar uno de nuestros conectores en T y en mi caso yo le voy a poner dos de los pedazos más chicos para calcular de que ancho quiero mi aparato y que aquí lo voy a dejar a 11 centímetros que tiene el más chico, así que marquen el otro que necesitan a los 11 centímetros tal como se ve aquí, después vamos a poner los otros dos conectores en T en los tubos que acabamos de marcar y que solo es para tomar de referencia los otros tubos que tengo y determinar el tamaño que los quiero y que en este caso los voy a marcar a 12 centímetros, que la verdad lo podría haber dejado más chico pero aún así servirá muy bien, de estos necesitaremos 4, ya por último solo acomodamos los codos viéndose arriba ya que ahí estarán los tubos que serán los que sostengan nuestras prendas y que aquí los voy a marcar a 16 centímetros y de los cuales también necesitaré 4 para los codos que tengo, de igual forma vamos a necesitar un tubo de unos 8 centímetros para apoyar la secadora pero ese ya lo cortaré directo en la sierra, que ya que hayan marcado todo se debería de ver así y ya listos para cortarse, así que vayamos a ello, para eso vamos a empezar con los más largos y ya que cortemos uno lo tomamos de guía para marcar los otros 3 que necesitamos y ya así cortarlos con la sierra, justo como se ve aquí, después cortamos el otro de 11 centímetros que nos faltaba e inmediatamente después los 4 de 12 centímetros y por último aquí es el que sostendrá nuestra secadora el de 8 centímetros, que ya así deberían de tener 4 de 16 centímetros, los 4 de 12 centímetros y los 2 de 11 y el chico de 8 centímetros, que como ven aún tiene un poco de rebabas y que para quitarlas solo tomamos una esponja de las que tienen lo verde para lavar los trastes y le pasamos para quitar cualquier imperfección que pudiera tener en los bordes del tubo, que ya que lo hayan hecho con todos y cada uno de ellos ya le podrán pasar con sus manos comprobando de que no los cortará o lastimará de ningún modo, así que ahora vayamos a armar todo. Primero que nada ponemos algún mantel o plástico para no manchar nuestra superficie con el pegamento para PVC, que vamos a empezar con la parte en el medio que es el conector en T y dos de los tubos que en este caso son los de 11 centímetros y el de 8 centímetros que irá en la parte de arriba, así que tomamos nuestro pegamento y le ponemos pero solo por dentro y en las uniones del conector tal como se ve en el video. Ya así pegamos los tubos lo más ajustados que se puedan ya que recuerden que estos se secan muy rápido. Después vamos a tomar las otras dos T y le ponemos pegamento pero en la parte de en medio y al igual por dentro de estos, que ya que se lo hayan puesto ahora los pegamos en los extremos de los tubos que tenemos, pero asegurándonos de que estos queden de manera horizontal y haciendo que el otro que ya tenemos pegado esté viendo hacia arriba, justo como lo hago yo aquí. Ahora ponemos más del cemento para PVC en los conectores que acabamos de pegar y claro solo por dentro, que como se seca rápido pongo primero en uno de los lados y pegamos los dos tubos de 12 centímetros, para que ya que lo hayan hecho lo volteen y hagan exactamente lo mismo del otro lado, es decir, poner pegamento en los conectores y así después pegar los tubos. Ya que tengan pegados los cuatro vamos a tomar nuestros codos y les vamos a poner pegamento en uno de los lados, para que ya que lo hayan hecho con los cuatro los peguemos pero teniendo cuidado de que queden viendo hacia arriba. Ya que los tengan así y para terminar vamos a poner un poco más de pegamento pero en el otro lado de los codos que acabamos de pegar y claro en los cuatro. Para inmediatamente después pegar los tubos más largos o los de 16 centímetros que cortamos hace un momento, que ya que hayan pegado todo les quedará de esta manera. Ya solo déjenlo reposar por un par de minutos para que se seque por completo. Pero mejor ahora vayamos a ver qué tal funciona. Como lo pueden apreciar así es como queda, que claro ustedes lo pueden pintarse si lo quieren. Yo lo dejé así ya que lo voy a guardar y no estará a la vista. Pero lo interesante y que es lo que quieren ver es cómo funciona y es muy fácil. Solo hay que poner su secadora en el tubo de en medio y después en los tubos restantes vamos a poner las prendas que queramos secar. Que en este caso son un par de zapatos y unas calcetas. Que ya que las hayan puesto lo único que hay que hacer es prender su secadora. Y todo ese aire caliente pasará por los tubos llegando a las prendas y así las secará por completo y en poco tiempo. Mis calcetas están un poco pesadas y por eso no se levantan tan fácil. Pero aún así se ve que les llega el aire y se infla un poco esta misma. Pero si quieren tener más potencia háganlo con un tubo de PVC más delgado y no tan largo. De esa manera llegará el aire más rápido y con más potencia. Pero al igual y como ya se los había comentado es ideal para lugares que tienen climas fríos o muy lluviosos y así puedan dejar sus guantes y gorros que por lo general se mojan y así al llegar a sus casas puedan dejarlos ahí y secarlos rápidamente. También pueden aumentar la potencia utilizando solo dos o tres de los tubos y tapar uno con las tapas de PVC y así al no salir aire por ese lado tendrá mucho más fuerza en los otros tubos. Pero para que no se quedaran con la duda ya con unas calcetas más chicas y les levanta e infla que eso es un indicio de que le está dando aire y por ende secando. Y por la forma en que lo hicimos y ya no lo están usando podemos voltearlo y ponerle alguna madera de ese tamaño y tendrán una mesa provisional para poder acomodar lo que ustedes quieran. Así que tendrá otro uso que siempre es bueno. Pero mejor díganme en los comentarios si es que les gustó y si lo harían ustedes para sus casas y claro dónde lo pondrían ya que me encantará leerlos. Como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierden ninguno de los vídeos, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok. Así que dense una vuelta y claro chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias.